Y en un foro internacional en Italia, la Procuradora de Panamá, Kenia Porcel, confirmó el desmantelamiento de una red de trata de personas en su país. La Procuradora General de Panamá, Kenia Porcel, brindó detalles de la mafia de abuso y prostitución a la que eran sometidas jóvenes en Panamá atrapadas en una red de trata de personas. En los operativos nos estamos encontrando con algunos casos en donde en la que en un momento fue víctima de trata, hoy es una tratante. Lo que significa que estamos con debilidades en el seguimiento una vez la víctima es rescatada. En la experiencia panameña hemos podido determinar que los tratantes privan de libertad a sus víctimas, les retienen sus pasaportes, les obligan a pagar sus deudas adquiridas al momento de salir de su país de origen y las obligan a consumir drogas para que soporten más la actividad sexual. El Ministerio Público confirmó que mantiene a una persona aprendida desde la madrugada de este viernes en El Dorado, en Panamá, que se investiga por posible secuestro, extorsión y abuso contra 11 víctimas. Utilizados comúnmente en Panamá para engañarlas con el ofrecimiento de trabajo de apariencia lícita. La finalidad de tratar de personas en Panamá hasta el momento, identificada estadísticamente, es de explotación sexual y laboral. Las víctimas que han sido rescatadas en su mayoría son mujeres con un mínimo porcentaje de hombres, en este caso por temas de homosexualidad. En el encuentro de mujeres, juezas y fiscales en Italia, la procuradora de Panamá, Kenia Porcel, advirtió que en las próximas horas, las investigaciones que se siguen por el caso Odebrecht en Panamá, generarán que salgan a flote los nombres de más implicados. Esto gracias al acuerdo hecho por el juez Duodécimo del circuito penal con los colaboradores de Odebrecht, quienes están brindando información que permitirá sentar en el banquillo a otros personajes que recibieron sobornos de la transnacional brasileña.